Saludos, muy buenos días. Pues vamos a empezar esta edición de Mundo Agrario en una semana en la que la política agraria común está siendo protagonista, la única política agraria europea que tenemos. Con esto en el escenario social y económico y un lema, sin campo no hay vida, vamos a empezar este programa y decimos que tan difícil es que nos entre a todos en la cabeza que sin campo no hay vida, pues el día 6 a Saja sacan los tractores a la calle en las cinco provincias de Castilla-La Mancha con ese lema, sin campo no hay vida. Y mientras tanto la sociedad piensa, pensamos que estos son historias de los agricultores que protestan ante los políticos, como si no fuera con nosotros. Sin campo no hay vida, sin campo no existiríamos todos los demás. En fin, pues en esta semana el campo está siendo protagonista, el futuro del campo, con debates, posicionamientos a lo que debe ser la política europea en cuanto al campo se refiere, en cuanto a la vida rural se refiere, en cuanto a todos aquellos que cuidan del chiringuito para que comamos todos los demás. Pues la PAC está en candelero, hablaremos de este asunto, igual que hablaremos del aceite, porque Madrid ha sido escenario de la sexta feria, Exposición Mundial del Aceite de Oliva, la única feria del mundo monográfica sobre este producto, la impulsora, una empresa de Manzanares, la impulsora de esta feria. Ayer terminaba y hoy vamos a tener con nosotros las primeras valoraciones al respecto. Y no vamos a dejar el aceite, porque las empresas envasadoras y comercializadoras ponen en tela de juicio que la clasificación del aceite de oliva virgen y virgen extra, pues dependa de algo para ellos tan subjetivo como son los tests que emanan de las catas. Catas oficiales, el único sistema que existe para esa clasificación, pero que al ser subjetivo pone en riesgo esa clasificación y muchas veces en tela de juicio la posibilidad de fraude o no, cuando de lo que se trata es que hay una clasificación subjetiva. Hablaremos también de este asunto y hablaremos de Jumilla. La denominación de origen Jumilla vino de Jumilla, que es una denominación de origen compartida, en la que Castilla-La Mancha tiene mucho que decir en la zona sur de Albacete. En fin, de todo esto y alguna cosilla más vamos a hablar en esta edición de Mundo Agrario que cuenta, como siempre, con Pepe Sánchez al otro lado del cristal. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos ahora con el resumen de lo que está siendo actualidad en el sector primario en Castilla-La Mancha. Empezamos hablando de la incorporación de jóvenes a la agricultura. El consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, ha anunciado en el Pleno de las Cortes que el Gobierno regional va a aprovechar la posibilidad de ampliar el presupuesto de 22 a 50 millones de euros para atender a todos los jóvenes que quieren ser agricultores y ganaderos y que cumplan los requisitos. Hablamos también de agua porque las comunidades de regantes del Alto Guadiana han manifestado que suscriben las reivindicaciones de Asaja en esas manifestaciones que habrá el día 6 en las cinco capitales de provincia. Las comunidades de regantes del Alto Guadiana mostraban su preocupación ante el complejo y duro futuro para el sector agrario en la zona del Alto Guadiana en materia de agua. Desde las comunidades de regantes lamentan las restricciones de dotaciones contempladas en el Plan Hidrológico de la demarcación del Guadiana y temen por nuevas limitaciones para los regadíos que supondrían la ruina para los agricultores de la comarca. Para ello se muestran decepcionados con las administraciones. Y ante esta posición el propio consejero de Agricultura coincide con estas demandas en cuanto al agua, coincide plenamente con la reivindicación de resolver en materia de agua estos problemas, estas necesidades, por lo que insta a recurrir con el gobierno regional y el resto de las organizaciones agrarias el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana. Y hablamos de daños en los almendros con las últimas heladas. Recordemos que tenemos los almendros o teníamos los almendros en plena floración. Las primeras estimaciones de Asaja Castilla-La Mancha apuntan entre un 70 y 80% los daños por heladas en las almendras de la región, principalmente en las provincias de Albacete y Cuenca. Sin embargo, los técnicos de la organización agraria podrán evaluar con precisión los efectos de las inclemencias en las explotaciones una vez pasados 15 días. En cuanto al viñedo, sobre todo en La Mancha y en los municipios norte de Toledo, han afectado especialmente a la brotación, provocando la muerte de las primeras yemas y ocasionando una merma de la producción aún mayor si no son capaces de tener un segundo rebrote. Y la Agencia de Información y Control de la Cadena Alimentaria, la AICA, que depende del ministerio, es el organismo encargado de vigilar la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. ha publicado una actualización del informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en los países de la Unión Europea. En las conclusiones de este último informe, que actualiza el realizado en el primer semestre del año pasado, se destaca que España es el país más activo de la Unión Europea en el control de las prácticas comerciales desleales. Y terminamos hablando del melón y la sandía, porque Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha ha llevado a cabo en la Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso el taller vertebración y organización del sector del melón y la sandía en Castilla-La Mancha, que pretende informar, entre otros asuntos, de los cambios y tendencias del mercado interior y exterior. Los destinatarios de esta jornada han sido responsables de cooperativas de Castilla-La Mancha que comercializan sandía y melón, también rectores y técnicos de las mismas principalmente. El portavoz del sector del melón de cooperativas, José Ángel Serrano, ha participado activamente en esta jornada y ha afirmado que hemos llegado a la conclusión de que el sector, para no perder cota de mercado, debe apostar de forma unida y agrupada por la calidad. Con el melón terminamos este repaso y enseguida vamos a hablar de Jumilla, de la PAC y de esas reivindicaciones que van a manifestar desde Asaja los agricultores en las cinco capitales de provincia. Bueno, pues vamos a hablar de diversos asuntos, como decíamos en la presentación, pero antes de nada queremos centrarnos en una denominación de origen que parece que no va con nosotros y de la que depende un importante sector del sur de Albacete. Es la denominación de origen Jumilla, en la que el sector vitivinícola castellano-manchego tiene mucho que decir. Precisamente hoy va a tener lugar una jornada de trabajo en la zona de Jumilla, en la zona sur de Albacete. Manuel Miranda es el director provincial de la Consejería de Agricultura en Albacete. Manuel Miranda, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos nueve denominaciones de origen del vino, pero una de ellas, Jumilla, esta es una denominación de origen compartida que ante la opinión pública da la sensación que no va con nosotros, ¿no? Bueno, pues posiblemente de esa sensación, principalmente por el municipio que da nombre a esta denominación de origen, pero tenemos que decir, y lo decimos siempre y hacemos mucho hincapié en este tema, que la parte más importante, la superficie más importante de viñedo de esta denominación de origen está en la provincia de Albacete. Concretamente, seis municipios de nuestra provincia son los que están dentro de esta denominación de origen, que son Ellín, Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente Álamo y Montalegre del Castillo, más el municipio de Jumilla, que es, bueno, pues como decíamos, el que da nombre a esta referencia. Una zona geográfica importante en Castilla-La Mancha y además haciendo gala de una variedad de uva muy interesante, ¿no? Pues sí, la verdad es que la base de esta denominación de origen es la variedad monastrel, perfectamente adaptada a esta zona, pues una zona de, bueno, pues árida y con desuelos muy calizos, y esta variedad, pues produce uvas de magnífica calidad que da lugar a unos vinos, bueno, pues excepcionales que se están haciendo en esta zona y que, bueno, pues así lo están contrastando los mercados nacionales e internacionales porque están demandando cada vez más botellas con contraetiquetas de esta denominación de origen. Entonces, bueno, la apuesta del Gobierno regional, de la consejería, pues es importante. De hecho, pues hoy en Jumilla se entregan los premios del certamen anual que organiza la denominación de origen y en el que concursan prácticamente todas las bodegas de la denominación y, bueno, pues contará con la presencia del consejero de Agricultura, pues apoyando esta referencia y apoyando a las bodegas que se presentan a este certamen. Un certamen de gran importancia que significa, pues un escaparate interesante para la denominación de origen Jumilla, pero donde el cooperativismo también tiene mucho que decir en Jumilla, ¿no? Pues sí, sí, y concretamente más en la zona de Albacete si cabe, que, bueno, que la mayoría de la producción está agrupada en cooperativas. En todos los municipios de asección de Egin, en el resto de municipios hay una cooperativa importante, en algunos de ellos, como en Montealegre del Castillo, por ejemplo, hay incluso dos. Entonces, sí, en este caso, en la provincia, pues las bodegas acogidas a esta denominación pues están muy cooperativizadas y principalmente la mayoría de la producción está en manos de las cooperativas en la provincia de Albacete. Porque en Jumilla sí que hay una cooperativa en el municipio, pero bueno, ya hay muchas más bodegas particulares que son un poco en esa zona las que están haciendo también más de motor a nivel de comercialización. Muy bien. Manuel Miranda, vamos con otros asuntos. Esta semana ha sido especialmente importante en lo que es prepararse para la próxima reforma de la PAC. La PAC, la Política Agraria Común, la única o fundamental política europea de verdad, que es comunitaria y de la que nos jugamos o en la cuya reforma nos jugamos un importante futuro puesto que estamos hablando sobre todo del futuro de la vida rural, del sector primario y Castilla-La Mancha seminentemente rural. Debates nacionales, debates regionales sobre la PAC y posicionamientos al respecto. Con el Brexit de fondo, falta de presupuesto, hay mucha inquietud. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué está saliendo de esas jornadas? ¿Un posicionamiento razonable? Bueno, pues estamos en el inicio todavía de estos debates. Es un poco pronto para fijar aún posiciones concretas, pero desde luego lo que sí que está claro y lo que es importantísimo y así lo tiene claro la consejería y el Gobierno regional es que esta región, Castilla-La Mancha, pues tiene que tener una posición, una posición clara y una posición definida de cara a esta reforma que, como usted bien dice, pues es muy importante para esta región, dado la importancia que tiene este sector agrícola y ganadero en nuestra región. Bueno, nosotros desde el Gobierno regional lo que sí tenemos claro es lo que queremos. Queremos una PAC que apueste por el agricultor y por el ganadero. Y queremos una PAC también que donde el eje central sea el consumidor. Lógicamente, el consumidor es al que se le detraen de esos impuestos todos los fondos que financian la PAC y en el que hay que pensar es en el consumidor. Pero, lógicamente, pues teniendo siempre presente el punto más débil de la cadena, en este caso, que no es otro que el agricultor y el ganadero. Entonces, nosotros no vamos a perder nunca de vista esto y vamos a trabajar siempre por una PAC, pues en este sentido, que permita la actividad agrícola y ganadera en nuestros pueblos de una forma rentable, de una forma que haga las explotaciones más competitivas y de una forma que nuestra gente, nuestros agricultores, pues puedan vivir con dignidad de una actividad tan importante como es esta. Hay otros temas importantes en esta reforma, como parece ser la importancia que adquiere el papel de la agricultura en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, pues España, los países mediterráneos y Castilla-La Mancha tienen mucho que decir. Porque, bueno, uno de los cultivos que más efecto sumidero tienen de CO2 son los cultivos mediterráneos, sobre todo, pues los leñosos. Entonces, bueno, pues este puede ser un posicionamiento claro de urgir, en este caso, al resto de países más centroeuropeos y que no tienen este tipo de cultivos, pues que apuesten por estas superficies que contribuyen de forma más importante a frenar el cambio climático. Otro de los temas, si me permite, otro de los temas importantes sobre los que tenemos que trabajar es sobre los instrumentos de mercado. Es importante que esta PAC, si la anterior no tuvo muy en cuenta este tema, pues es importante que esta reforma tenga en cuenta, perdón, pues la regulación de mercados como herramienta válida para que los agricultores puedan vender sus producciones a un precio competitivo y a un precio rentable. Entonces hay que trabajar también en esta línea, pues con cooperativas, con organizaciones de productores, con interprofesionales, para conseguir herramientas válidas que permitan, ya digo, defender la producción primaria de nuestros agricultores. Manuel Miranda, lo apuntaba usted en su respuesta. El fondo de la PAC es siempre el mismo, por muchas reformas que haya, y es beneficiar al consumidor en el precio y la calidad y la seguridad de los alimentos y darle herramientas para que esto ocurra, darle las herramientas suficientes al agricultor y al ganadero para que no abandone el campo, se quede en las zonas rurales con esa misión que es alimentar a los demás. Bien, esa es la filosofía de la PAC permanente. La Comisión Europea ha abierto la red, ha abierto internet para recoger lo que dicen los ciudadanos europeos. La Consejería de Agricultura ha abierto también la red para recoger la opinión de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Desgraciadamente da la sensación que esto de la PAC va solamente con la gente de los pueblos, con la gente rural y sobre todo con las organizaciones y cooperativas agrarias. Nada que decir el ciudadano de a pie. ¿Tan difícil es llegar a la opinión pública en algo que le concierne más que nada, puesto que come cinco veces al día? No, pues no es fácil. Principalmente los habitantes de municipios más grandes o de las capitales de provincia, pues sí que es verdad que en muchos casos pues están bastante desconectados con el mundo agrario. Entonces, bueno, esto sí que es verdad que es competencia de todos, hacer una labor de pedagogía. Pues nosotros desde la Consejería la verdad es que insistimos bastante en este tema y, bueno, pues tenemos que trasladar a la ciudadanía la importancia que para ellos también tiene la PAC. No son perceptores directos de estas ayudas, los perceptores directos en este caso son los agricultores y los ganaderos, como todo el mundo sabe, pero desde luego sí tenemos que decir que son los perceptores indirectos. Porque si un producto se pone en un lineal de un supermercado o en una tienda a un precio, es gracias a la PAC, gracias a que esos agricultores han podido acceder a unas ayudas y han podido vender a sus productos a un precio que de otra forma no podrían haberlos vendido. Entonces, esta pedagogía tenemos que hacerla, tenemos que hacerla todos los días, tenemos que implicar a la ciudadanía en las reformas de la PAC, en qué opinen y de esta forma pues yo creo que desde luego que será mucho mejor para todos. Así es, porque luego hay jornadas de debate sobre la PAC a todas, a todos los niveles, nacional, internacional o regional, como la que se celebraba en Tomelloso recientemente desde cooperativas y la opinión pública, el ciudadano de a pie no participa, no participa en ellas. Lo mismo ocurre cuando el campo se moviliza. Da la sensación que es una movilización para los políticos cuando lo que el campo está haciendo y todo es así cuando hay manifestaciones de protesta es para que la opinión pública conozca las demandas de ese sector que protesta. También la opinión pública pasa desapercibida. Lo ignora. Me refiero a la manifestación que Asaja va a convocar el próximo día 16, una en cada capital de provincia. Una tabla reivindicativa bajo el lema sin campo no hay vida. La administración regional, Manuel Miranda, como director provincial de la Consejería de la Consejería de Agricultura, conoce la tabla reivindicativa y el propio consejero ha manifestado en algunos aspectos que está con ellos, que está con los agricultores. Sí, bueno, nosotros con los agricultores estamos lógicamente en todos los aspectos y sí compartimos el lema de la manifestación. Lógicamente, sin campo no hay vida. Eso es taxativo. Y, bueno, respecto a las reivindicaciones de esta organización agraria que convoca esta manifestación, pues sí nos las han hecho llegar. Y, bueno, pues lógicamente alguna, claro, que las compartimos. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua es clave para el desarrollo de nuestra agricultura. Y, pues bueno, que las organizaciones agrarias demanden una política hidráulica, una política hidrológica efectiva y que ponga este recurso tan importante en manos de los agricultores. Entonces, por supuesto que compartimos este punto. Sí que tenemos que decir que, bueno, que cuando se pudo a nivel jurídico recurrir los planes hidrológicos de cuenta, que es la norma que regula toda la legislación y toda la distribución de recursos a lo largo de unos cuantos años, pues si la Junta tenemos recurridos todos los planes, porque consideramos que no nos benefician en absoluto a Castilla-La Mancha, pues tenemos que decir que en este caso a Saja como organización no recurrió en ningún caso estos planes hidrológicos. En la provincia de Albacete el tema que cabe es más sangrante, porque tenemos cuatro cuencas, pero dos de ellas muy importantes, como pueden ser Júcar y Segura. Y estos planes hidrológicos han, bueno, pues han, no han contemplado en absoluto las necesidades de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. En el Segura, por ejemplo, en la cuenca, en la demarcación hidrológica del Segura, han declarado sobreexplotados prácticamente todos los macúrferos de la zona, es decir, no pueden acceder al recurso, nuevos agricultores a este recurso tan importante. En una zona donde la agricultura es muy rentable, donde el clima permite hacer cultivos muy rentables, como por ejemplo la zona sur, sureste y albacete, y en el Júcar, pues bueno, pues los regantes saben que este plan hidrológico contempla reducciones importantes hasta de un 20% en sus rotaciones. Entonces, bueno, pues sí que ahí echábamos de menos, pues concretamente a la organización agraria que convoca esta manifestación, pues que se pusiera al lado de la Junta a la hora de defender estos intereses. Pero bueno, nunca es tarde y si ahora se une a esta reivindicación, pues bienvenidos son y desde luego nosotros encantados. Manuel Miranda, vamos a terminar también con algunos aspectos de esta manifestación del próximo día 6 de Asaja. Según la organización, también echa de menos a la consejería en lo que es, pues apoyo a la agricultura ecológica, esas ayudas que llevan meses en la polémica o a la incorporación de jóvenes retraso en los pagos o incluso esa aplicación de las zonas de especial protección de aves. En fin, hay algunos de los aspectos de estas protestas que le incumbe directamente a la administración regional. Sí, bueno, pues respecto a la agricultura ecológica, la verdad es que se han corrido ya ríos de tinta sobre ese tema. Nosotros consideramos que el esfuerzo que hace el gobierno regional atendiendo a este sector es importante. Es la línea que más presupuesto absorbe del programa de desarrollo rural. Y desde luego, pues seguiremos trabajando por defender este sistema de agricultura que nos parece muy importante en esta región y nos parece una alternativa para nuestros agricultores, pero desde luego el presupuesto es el que es. Y no podemos desdotar otras líneas claves como la que usted mencionaba, por ejemplo, la de jóvenes agricultores o las ayudas a las industrias agroalimentarias para dotar más esta forma de agricultura. Más quisiéramos desde luego que las mismas fueron mayores, pero lógicamente presupuesto es el que es. Hemos vuelto a abrir el plazo para que entraran los agricultores que no pudieron entrar en el plazo anterior, que quedaron fuera. Entonces, nosotros consideramos que en la medida de nuestras posibilidades la agricultura ecológica está atendida. Respecto a los jóvenes agricultores, bueno, pues ayer mismo el consejero de las Cortes anunciaba que vamos a ir a ampliamos el presupuesto de forma importante destinado a esta línea. Es una línea estratégica y es una línea clave para la consejería. Tenemos muchísimos expedientes de solicitud en nuestras direcciones provinciales, muchos expedientes de incorporación que estamos resolviendo y que vamos a lo largo de este mes de abril, pues que finalizar estas resoluciones. Estos expedientes están en un régimen de concurrencia competitiva. No podremos aprobar ninguno, lógicamente, por este sistema hasta que no tengamos todos resueltos, todos los expedientes estudiados. Pero bueno, nuestro plazo es que posiblemente a finales de abril podamos tener esta línea finalizada. Y en cuanto nos resolvamos volveremos a abrir el plazo para aquellos que quedan fuera. Pues en este caso, porque no reúnan los requisitos o por limitación presupuestaria, puedan volver a solicitarlo. Esta línea, bueno, pues va a resolver en un plazo prudencial, en aproximadamente 8 o 9 meses. El anterior gobierno regional, y con esto no quiero hacer ningún pliego de descargo, ni mucho menos, pues tardó 18 meses en resolver una sola convocatoria. Nosotros de momento vamos a sacar dos y ya digo que esta primera está a punto de resolver eso. Pues Manuel Miranda, seguiremos hablando. Enhorabuena en esa importancia que se le está dando y que se la merece a esta denominación de origen jumilla de la que depende una importante comarca de Castilla-La Mancha y esa variedad monastrel que tiene que ir ocupando mercado porque así se lo merece. Un abrazo fuerte, director prodigio. Muchas gracias, igualmente. Buenos días. Bueno, pues vamos con las cotizaciones de nuestros productos. En estos últimos días y hemos de hablar de continuidad, mercados planos, sigue estable el ovino en todas las lonjas. Quizá haya que hablar de una subida muy ligera en los corderos en Ciudad Real, tanto los manchegos como el merino. Y en cuanto a cereales en Albacete, sigue bajando la avena rubia mientras que repite cotizaciones el resto. Y en Ciudad Real hay bajada de la cebada, de la cebada pienso, y del centeno. El resto repite cotizaciones como viene haciéndolo durante las últimas semanas. En cuanto a vacuno, el vacuno de sacrificio repite y el vacuno de vida hay un ligero repunte en lo que se refiere al ternero cruzado de primera y segunda categoría. Bueno, pues vamos a hacer una ronda por algunos aspectos de la actualidad del campo y empezamos con un asunto desagradable. Y es la denuncia de la certificadora Ecoagrocontrol de Socuellamos, una denuncia contra el portavoz de los productores de vino de la denominación de origen Valdepeña. Recordemos que el año empezaba, este año 2017, con la suspensión desde la Consejería de Agricultura, la suspensión de la misión certificadora de esta empresa por falta de confianza en sus medios materiales y humanos. Era lo que rezaba, la suspensión de la Consejería de Agricultura al trabajo de esta certificadora. Y aquí, en los micrófonos de Mundo Agrario, de Radio Surgo Castilla-La Mancha, pulsábamos la opinión del sector productor en el seno de la denominación de origen Valdepeñas, que viene arrastrando una crisis y que se valoraba, pues estas medidas de la administración, esta y otras medidas de la administración se valoraba, pues como poner fin a ese caos que se denunciaba en el seno de la denominación de origen y que parecía que se encauzaba el futuro. Francisco Patiño es el portavoz de los productores y el que hablaba en el primer programa del año de Mundo Agrario y el que ha sido denunciado y convocado a un acto de conciliación en el juzgado por sus declaraciones en Mundo Agrario. Buenos días, Francisco Patiño. Buenos días, Candido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, trabajando. Bueno, ¿cómo tengo que estar? Ajá. ¿Qué opina o cómo siente esta demanda o esta denuncia? Nada, es una más. Ya la segunda. Estuve ya denunciado en su día también. Estuve en la fiscalía. También por esta señora. Me parece que se está equivocando de tres cuartos la mitad. Todos somos mayorcitos. Sabemos lo que hacemos. Esto suena a matar al mensajero. No sé yo el que tiene que dar explicaciones respecto a una empresa. Es ella, la gerente. No sé yo la consejería en la que ha retirado esa confianza o esa acreditación. Es la consejería la que tiene que dar y habrá dado en su resolución, la cual yo no he visto, habrá dado sus explicaciones oportunas a esta empresa. Por lo tanto, repito, esto es matar al mensajero. Muy gustosamente accederé al juzgado, a ese acto de conciliación. Imagino que he pedido alguna demanda. Y es una pena porque la verdad es que seguir mirando hacia atrás y seguir mirando hacia atrás, porque hace un momento en esa crisis en la que está inmersa la de Ovalde Peña, no, ni mucho menos, gracias a Dios, a raíz de todo lo que ha sucedido durante, no este último año, sino nueve, diez años, porque si este productor se plantó, quiso poner orden, bueno, pues ya empieza a reinar la transparencia, empieza a reinar el orden, hay comisiones que están funcionando, yo estoy en dos de ellas. Francisco Patiño, este acto de conciliación le va a pedir rectificación. Yo no le pido rectificación en este momento, se lo pide el juzgado, porque si no va a entablar una querella por injurias y calumnias. Sí, sí, es lo que dice esa demanda. Lo dicho, dicho está, lo grabado, grabado está. ¿Sabes qué te pedía la grabación hace unos días? De lo que había dicho, pues si acaso trascendía más, pues no le había dado mayor importancia a lo que ponen en escrito. Le he estado oyendo definitivamente. Vamos, es que me reitero en todas las palabras. Entonces, apuesto, apostaba y sigo apostando por la trazabilidad, por la seriedad. Y la transparencia. La certificadora sigue siendo el notario fiel en todo este proceso. Y necesitamos un notario que cumpla con sus obligaciones fielmente. ¿Que alguien entiende que por qué yo digo esto significa que coagro control no cumplía? Yo no he dicho eso. Digo que necesitamos un notario que cumpla fielmente con sus funciones. Pues dicho queda. Francisco Patiño, portavoz de los productores de la DEO Valdepeña. A seguir adelante y a funcionar. Aunque, bueno, pasen estas cosas. Hablaremos, pues conforme se acerque la fecha, que es en junio el acto de conciliación con la certificadora, ¿no? Creo que cuando estoy citado. Perfecto. Aquí en Ciudad Real. Un abrazo. Ánimo. Gracias. Y nos vamos a la única feria del mundo monográfica del aceite de oliva. Cerraba ayer las puertas en Madrid una feria mundial con el aceite de oliva de protagonista y con Castilla-La Mancha, pues como importante patrocinador y organizadora de esta feria, puesto que es una empresa, Pomona Keepers, la que organiza ya la sexta edición de esta feria. Está patrocinando la Global Caja. El director de Banca Rural de Global Caja, Alberto Marcilla, está con nosotros para hacer un primer balance de lo que ha sido estos dos días en esta sexta edición. Muy buenos días, Alberto Marcilla. Muy buenos días, Cándido. ¿Qué tal? ¿Satisfechos un año más? Y bueno, la importancia del aceite de oliva y de Castilla-La Mancha en este sector ha sido evidente en esta edición también. Sí, bueno, en primer lugar satisfechos como parte de la organización, como patrocinadores, muy satisfechos. Porque hacemos las cosas en tanto y en cuanto les sirva a la gente. Y si a las almazaras y cooperativas de nuestra región les ha servido, pues nosotros satisfechos. Porque el incremento de almazaras y cooperativas que ha habido en esta sexta edición ha sido muy importante. Ha habido 187 empresas representadas en 83 stands. Y esto significa un incremento de un 80% en empresas y un 30% en stands. Al final ha sido de Castilla-La Mancha eran 54 empresas. Eso ya es importante. Pero más importante que los que están allí representados creo que es todo el negocio que se genera. Es decir, todos aquellos que hemos conseguido que asistan como compradores a la feria. Y eso en definitiva es lo importante. Y el termómetro, yo le preguntaba, por ejemplo, a Cesario Cabrera, a Fermín, de Olé Pupilla. Y yo le decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Y me decían, concretamente me decía Cesario, Alberto, no echo de menos a ningún comprador. Veo mucho italiano. Es decir, se ha movido mucho. Yo creo que los grandes compradores internacionales saben que tenemos el mejor aceite del mundo. Y yo creo que encuentros como este son imprescindibles para generar más demanda, generar de negocio y generar valor de este producto. Seguimos año tras año situando, digo, seguimos y me meto yo también, pero de una manera muy humilde, posicionando al aceite de oliva como casi casi el rey de la alimentación mundial. Porque a pesar de los avatares de precios, de vaivenes en las cosechas, el consumidor del mundo pide y pone aceite de oliva en su mesa. Y yo creo que justamente eso se consigue con toda la cadena. Es decir, no se quites importancia en ese humilde, sino que todo es importante. Es decir, al final el consumo del aceite representa una cantidad, un porcentaje insignificante del consumo total de grasas en el mundo. Es decir, representa la mayor parte del aceite. Entonces, tenemos la mejor grasa del mundo. Lo que hay que hacer es comunicarlo y la gente lo tiene que saber. Y la gente tiene que tener información, pero nosotros mismos, desde el consumo interno también. Y es verdad, claro, evidentemente, nosotros lo tenemos claro. Pero fíjate, hemos permitido que nos metan en la cabeza que el aceite de oliva es caro. Y es una lucha personal, casi personal que tengo, porque a veces no es que está caro, Dios mío, pero cuánto aceite consume una familia. Una familia que consuma mucho, mucho, que haga matanzas, que haga cuánto aceite consume. Es decir, al final, que ahora estén cuatro, ojalá y se rompiese ese techo de los cuatro, eso es insignificante cuando multiplicas por 50, 100 litros que se puedan gastar al cabo del año. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por poner en valor un producto que, fíjate, en la dieta mediterránea el otro día salía la nueva pirámide y siempre aparece el aceite de oliva. Y si en este país la esperanza de vida es mayor que en otros países, pues algo tendrá que ver el aceite, nuestros rinos, nuestros frutos secos, pero vamos, el aceite es el rey de la dieta mediterránea. Pues Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Global Caja, patrocinadora de esta importante Feria Mundial del Aceite de Oliva, que se clausuraba ayer. Enhorabuena y adelante otro año más. Muchísimas gracias, Cándido, y muchas gracias por la labor también que todos tenemos que contribuir para poner en valor este producto. Gracias, vamos a por ello. Muy buenos días, un abrazo. Un abrazo, Cándido. Bueno, pues no vamos a dejar el aceite, nos vamos a detener en cómo se clasifica el aceite de oliva, cómo se consigue la certificación de una determinada categoría y el sistema son los test de cata. Con los test de cata, un sistema humano, pues se consigue clasificarlo, test oficiales de cata. Vamos a ver qué es lo que está provocando este sistema y cuál es la posición o el sentir de un eslabón del sector del aceite de oliva. Nos vamos a referir a la Asociación Nacional de Industriales Embasadores y Refinadores de Aceites Comercibles o también ASOLIVA, que es la Asociación Española de la Industria de Comercio Exportadora de Aceite de Oliva. Hablamos con el director general de ANIERAC, Primitivo Fernández. Muy buenos días. Bueno, pues gracias por atendernos. Estamos leyendo, pues, cierto no malestar, sino inquietud desde el sector o el eslabón que ustedes representan por el riesgo que corren a la hora de, bueno, de analizar aceites que se venden o que se operan como virgen o virgen extra y que según vaya pasando el tiempo, pues puede cambiar la analítica debido a que los tests de cata, pues, son humanos y son subjetivos, ¿no? Así es, así es, cándigo. Hay una cosa que conviene entender antes de empezar a hablar del método de cata. El método de cata es uno de los muchos que los aceites de oliva tienen que cumplir para clasificarse, no el único. Los aceites de oliva, las distintas categorías, se distinguen, se separan con unas normas europeas, que nos clasifican todos los aceites en la Unión Europea, y son más de 20 parámetros los que hay que determinar. Y además de esos 20 parámetros, que son parámetros químicos, fácilmente detectables y poco discutibles en su determinación. Científicos y objetivos, ¿no? Sí. Además de eso está el método de cata, que es donde tenemos algunas cuestiones que plantear, porque en el transcurso de su aplicación este método se viene aplicado de forma oficial, legal y obligatoria, desde el año 91. Es un método que, con el transcurso del tiempo, hemos visto que ha dado problemas. Es un método diseñado con una intención clara y que todos aplaudimos, y es identificar algunos aspectos que en aquel momento y con las técnicas que teníamos no se detectaban fácilmente o no se determinaban fácilmente con los métodos físico-químicos. Bueno, ese método, con el paso del tiempo, ha ido siendo acompañado de otras características, de otras determinaciones, y también con el paso del tiempo hemos ido sufriendo las dificultades que tiene. Esa aplicación de una decisión subjetiva, de una decisión que responde al criterio de unos catadores, es verdad que son unos catadores entrenados, ¿eh? No cree usted que es cualquiera, pero son gente especializada, cualificada, y que además siguen un protocolo y unos procedimientos perfectamente establecidos. Pero eso no deja de ser, finalmente, en parte, no en todo, pero sí en parte, no deja de ser incertidumbre y variación. Claro, porque ustedes lo que han puesto de manifiesto con un experimento es que el mismo aceite certificado por un equipo de cata, de una manera hecho después con otro equipo, da otros resultados. Eso es lo que estábamos viendo todos los días que nos estaba pasando con el control oficial. Nuestros embasadores ponían los aceites en el mercado y los ponían con su mejor criterio, con una clasificación, de acuerdo con ese criterio. Y en algún punto de la comercialización, las autoridades oficiales, en el control oficial, entendían que no era así y discrepaban. Bien, esto que era un hecho y que era lo que nos preocupaba, intentamos ponerlo de manifiesto a través de un trabajo propio nuestro, un trabajo que encargamos a través de notarios, para que se hiciera con todo el género del mundo, encargado de una empresa de prestigio externa, que hiciera la selección y el movimiento, para que no hubiera ninguna posibilidad de que, desde nuestra parte, las cosas se hubieran hecho con buen criterio, pero no bien seleccionadas. De todo eso, el resultado final fue que casi en un 30% de los casos había una discrepancia notable entre los paneles. Pero candidato a una cosa muy llamativa de ese estudio, y es que en algún caso, y esto se hizo con la intención de verificar todos los aspectos, la misma muestra de aceite se enviaba al mismo panel, de manera, por supuesto, anónima, los paneles no sabían que estaban cantando. Bueno, pues ese mismo panel, analizando la misma muestra, en ocasiones también daba resultados distintos. ¿Esto qué pone de manifiesto? Pues en el trabajo privado no hacíamos más que confirmar las mismas cifras que en ocasiones aparecen en los controles oficiales. Los laboratorios oficiales, los paneles oficiales, porque los reglamentos lo exigen, tienen que hacer anualmente dos, llaman ensayos colaborativos. Digamos, dos evaluaciones. Es como si estuvieran haciéndose un autoexamen, una reválida para confirmar que siguen trabajando de una manera adecuada. Que está muy bien. Y además, es un sistema que da garantías y que a nosotros nos gusta mucho. Pero en ese mismo sistema de autoevaluación, de revisión, de renovación de subcapacidad, se veía que las discrepancias también alcanzaban un porcentaje muy similar al que planteábamos nosotros. Eso, para nosotros, al final, ¿qué quiere decir? Pues mire usted, el método de Cata, siendo un método que tiene aspectos magníficos, notables, encomiables y deseables, a la hora de aplicarlo con carácter oficial, a la hora de aplicarlo con carácter legal, y cuando los resultados se pueden dar con esta variabilidad, pues no es la seguridad jurídica. Nos preocupa mucho porque nos encontramos con situaciones incomprensibles para nosotros cuando un envasador ha puesto su aceite con la mejor voluntad en una botella llamándolo virgen extra. Si un par de meses después un panel oficial dice que no está virgen extra, eso no es simplemente, oiga usted que no es virgen extra. Es que eso significa una sanción. Y significa, además, porque la calificación legal es otro problema, digamos, que lateral. Claro, porque luego viene la calificación de posible fraude, y ahí es donde queda en tela de juicio. No, no, no. En un momento de discrepancia, cuando la autoridad competente dice que lo que tú has dicho no está bien, es que eso es un fraude, porque además hay un asunto singular en esto. Sí, tenemos que terminar, sí. No, que el método de Cata es el único método organoléctico que se utiliza en la clasificación legal de los aceites. Y esto nos parece que siendo tan singular, debería tener también un tratamiento singular en su calificación. Y llamar fraude, lo que es una diferencia de calidad, nos parece inconveniente, injusto, y que provoca una confusión hasta entre los consumidores, que acaban de entender que cuando decimos que un aceite deja de ser virgen extra y solo es virgen, que eso se llame fraude. Pues que habría que batizar mucho. Claro, primitivo. Gracias. Y ahí queda expuesta una situación que es drástica en cuanto a la sanción y elástica en cuanto al dictamen de un equipo de Cata. Muchas gracias y a ver si se llega a una solución al respecto. Muchas gracias a usted por llamarnos. Muy buenos días. Nosotros volvemos dentro de siete días. Hemos estado con ustedes al control de sonido. Pepe Sánchez y quien les habla, Cándido de Acosta. Que la semana les sea agradable. Muy buenos días.